Estamos metidos en el escenario de la producción y publicación de contenidos temporales. Y como todo el mundo está allí, la pelea en ese escenario es muy ruda, es muy difícil. Entonces, normalmente yo siempre recomiendo que entremos en un escenario desde el punto de vista de la producción de contenidos no temporales o atemporales. Pero realmente, cuando ustedes se ponen frente al escenario real de la vida real de los empresarios pyme latinoamericanos, ellos siguen en los años 90. Se entrenaron y los entrenaron para producir, vender, producir, vender. Y el tema marketing no lo entienden muy bien, normalmente no lo entienden muy bien. Y cuando se metieron a digital estos empresarios, se metieron desde la lógica TL. O sea, Radio, Prensa y Televisión lo están llevando a Facebook, a Twitter, a Instagram, a las diferentes redes o recursos en digital que están utilizando.